Si el Espíritu del Príncipe Si el Espíritu del Príncipe se exaltará contra ti No dejes tu lugar, no dejes tu lugar Porque Dios peleará tu batalla Porque Dios peleará tu batalla Y las cadenas del infierno caerán Y las cadenas del infierno caerán Si el Espíritu del Príncipe se exaltará contra ti No dejes tu lugar, no dejes tu lugar Si el Espíritu del Príncipe se exaltará contra ti No dejes tu lugar, no dejes tu lugar Porque Dios peleará tu batalla Porque Dios peleará tu batalla Y las cadenas del infierno caerán Y las cadenas del infierno caerán Si el Espíritu del Príncipe se exaltará contra ti No dejes tu lugar, no dejes tu lugar Si el Espíritu del Príncipe se exaltará contra ti No dejes tu lugar, no dejes tu lugar Porque Dios peleará tu batalla Porque Dios peleará tu batalla Y las cadenas del infierno caerán 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 Si el espíritu del príncipe se exaltará contra ti No dejes tu lugar, no dejes tu lugar Si el espíritu del príncipe se exaltará contra ti No dejes tu lugar, no dejes tu lugar Porque Dios peleará tu batalla Porque Dios peleará tu batalla Y las cadenas del infierno caerán Y las cadenas del infierno caerán No dejes tu lugar, no dejes tu lugar Oye pueblo de Jehová, no dejes tu lugar Ministro de Jehová, no dejes tu lugar Profeta de Jehová, no dejes tu lugar Pastor de Santidad, no dejes tu lugar Oye pueblo de Jehová, no dejes tu lugar